muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a ebz gamer que sabes que es tu canal de videojuegos bueno hoy estamos aquí en el típico vídeo de la rebaja de sting en este caso de primavera ya sabéis que bueno pues siempre intento traer vídeos de este estilo ya lo traje en verano en navidad y ahora le toca el turno a la primavera qué bueno pues que van las ofertas desde el jueves pasado hasta este jueves día 21 de marzo solamente quedan 23 días vale yo he estado buscando seleccionado 14 ofertas que creo que son interesantes pero bueno como ya sabéis esto va un poquito por gusto aquí podéis ver qué bueno que el jedi survivor está también en oferta 55 por ciento es decir hay muy buenas ofertas después están las típicas de red de redentión 2 que suele estar casi siempre a este precio 19 con 79 el the witcher también tenemos muchas franquicias en oferta también como suele ser habitual por ejemplo tenemos a ver si quiere cargar la saga final fantasy vale que podría echarle un vistazo que están casi todos los final fantasy con descuento o yo que sé los far cry los resident evil igual los assassin cree vale por lo tanto bueno hay que echarle también un pequeño vistacillo y bueno vamos a ir ya a los 14 juegos que yo he seleccionado espero que os gusten así que venga vamos al lío vale y el primero que he seleccionado este este pixel cap soccer ultimate edition un juego si os gustan los juegos de fútbol arcade bueno pues tenéis que echarle un vistazo a este ya que bueno pues nos ofrece unos partidos muy entretenidos y también nos ofrece una la forma de iniciar una carrera vale un modo carrera en el que podemos coger nuestro club y llevarlo hasta lo más alto vale como veis se ve muy chulo y tiene una oferta del 50% sale 8 con 29 euros si os gustan este estilo este estilo de juego de fútbol ya digo un estilo más arcade pues apuntar este pixel cap soccer que la verdad que está muy bien muy positiva en la reseña y por ocho euros y pico pues tampoco es un gran desembolso así que este pixel cap soccer recomendado bueno ahora os traigo de calixto protocol juego que tuvo muchísimas críticas negativas yo tengo un análisis en mi canal que os dejo la tarjetita por ahí arriba yo lo jugué en playstation 5 como veis reseñas generales variadas reseñas recientes mayormente positivas yo creo que es un juego como digo que se llevó muchas críticas pero estoy seguro que si tú te lo compraste a 60 euros pues eres de los que lo critican si eres de lo que lo compró más barato pues me imagino que al final te dejo un buen sabor de boca como diciendo que al final no es tan mal juego lo tenemos un 70% de descuento 17 con 69 a este precio yo creo que si merece la pena a mí me gustó de hecho tener podría echarle un vistazo al análisis y bueno pues por este precio se os gustan los survival horror con de ciencia ficción en el espacio estilo de space pues por este precio tenéis que darle una oportunidad ya que os digo que para mí si merece la pena a este precio el precio que salió no venga vamos a pasar al siguiente vale ahora pasarnos al kenai bridge of spirits un juego visualmente precioso estáis viendo aquí las imágenes es jugarlo en una ultra portátil un hand el pc en esa pantalla yo me lo jugué en la extiende cuando tenía la extiende se jugaba estupendamente la verdad que es un muy muy buen juego un hack and slash y bueno pues lo tenemos también a un 60% a 15 con 99 que ya os digo yo lo compré un poquito más caro ya os digo que a este precio bueno pues este juego merece muchísimo la pena y es una muy buena aventura que si no lo habéis jugado pues ahora es una muy buena oportunidad de jugarlo reseñas muy positivas también así que bueno pues si no lo ha jugado ahora es una oportunidad para hacerlo y ahora cambiamos un poquito de tercio y nos vamos a las carreras callejeras por si os gustan los juegos de coche tenemos este Need for Speed Unbound el último juego de este de esta saga de Need for Speed también tenemos Need for Speed Heat vale a 3,50 pero bueno este es el último que salió es cierto que cambió un poco la estética no los gráficos un poquito más y estilo comi no sé eso se llevó muchas críticas es cierto que aquí en la reseña son variadas vale gente que le ha gustado 20 que no le ha gustado bueno pues verá al precio que está a 6,99 euros con una rebaja del 90 por del 90 por ciento si te gustan los juegos de coche bueno pues le puede dar una oportunidad que tampoco creo que vayas a perder mucho aún así te vuelvo a decir que el Need for Speed Heat vale está a 3,50 también ya bueno puedes decidir si tú quieres el último de la saga o el anterior y bueno estoy seguro que no te vas a equivocar porque a estos precios la verdad que son un regalo ahora nos vamos un poquito con un juego de estrategia por turno Wasteland 3 bueno deciros que si tenéis la Lenovo la ASUS y tenéis activo el Game Pass que este juego está incluido en el Game Pass pero si no estás pagando el Game Pass y te gusta este estilo de juego bueno pues por 6,79 euros este juego es un auténtico juegazo una muy buena historia un gameplay estupendo y bueno pues por 6 euros con no me acuerdo ahora con un juego con 6 euros con 79 con un 80% de descuento bueno pues y te gusta este estilo de juego recalco vale pues es una muy buena oportunidad de jugar este Wasteland 3 ahora os voy a recomendar este FC 24 vale el típico FIFA de toda la vida a ver tiene su gente que le gusta tiene gente que no le gusta como veis en las opiniones variadas yo creo que voy a caer al precio que está creo que es el mínimo histórico al que está este juego estamos en marzo yo creo que desde ahora hasta septiembre se le puede sacar provecho en septiembre ya septiembre octubre sale nuevo por eso digo que desde ahora hasta septiembre octubre puede estar jugando perfectamente y es que bueno es que está a 13 con 99 euros con un 80% de descuento muy malo tiene que ser para que yo no le saque el rendimiento de aquí como digo a septiembre a echarle algunos partidos así insueltos cuando te entra gana de y mono de fútbol la verdad porque al que le gusta el fútbol por final de vez en cuando nos entran ganas de jugar partidos yo ya os digo que yo voy a caer en esta oferta 14 euros por el FIFA permitirme que diga FIFA vale por el nuevo FIFA pues creo que es un precio que está muy bien y ya digo que de aquí a septiembre pues le voy a le voy a sacar rendimiento así que nada aquí tenemos esta oferta que creo que está en su mínimo histórico y creo que es bastante interesante también si os gustan los juegos de desplazamiento lateral en metroidvania pues dejadme que os recomiende este Ender Lilies juegazo de verdad os va a gustar muy buen gameplay muy buena historia gráficamente muy bonito y lo tenemos solamente por 9,99 euros un 60% de descuento la verdad que es muy buen precio para este para este juegazo que estoy seguro que si te lo compras si le das una oportunidad estoy seguro que te va a sorprender ya veis la reseña muy positiva y bueno pues nada más que decir de este juegazo de este Ender Lilies ya veis es muy parecido a un Hollow Knight vale a un Ori pero tenéis que darle una oportunidad porque estoy seguro que os va a gustar el pasado 8 de marzo tuvimos la triste noticia de que Akita Toriyama murió desde aquí les digo que descansen en paz y bueno tenemos el legado de su saga mítica Dragon Ball que todos los que tengamos los que seamos de los 80 hemos crecido con esta serie incluso generaciones pasadas posteriores Y bueno, si te gustó la serie de dibujitos animados Este Dragon Ball Z Kakarot Tienes que darle una oportunidad Ya que es lo más parecido A vivir la serie con un mando en las manos Lo tenemos con un 75% de descuento A 14,99% Este Dragon Ball Z Kakarot Juegazo También, bueno, no lo tengo puesto aquí Pero también os recomiendo el Fighter Z Para mí es uno de los mejores juegos de lucha que hay A mí me encantó De hecho lo juego mucho Y es prácticamente igual Jugar con los gráficos de la serie Jugar un juego 2D de lucha Y la verdad que está muy chulo Por 15€ este juego Ya os lo recomiendo Extremadamente positiva La reseña es más reciente Así que bueno Aquí queda esta recomendación Si os gustan los shooters en primera persona Este creo que lo recomendé también la última vez En las ofertas de invierno Pero es que Cada vez que casi siempre suele estar en oferta También te digo Pero que es que hay que recomendarlo siempre ¿Vale? Un juegazo, un shooter En primera persona Espectacular La campaña es corta Pero es una de las mejores campañas Que te vas a encontrar en un shooter En primera persona La posibilidad de Como estás viendo De montarte en ese mecha La historia entre el mecha y el protagonista Sinceramente es un juegazo Que por 3€ Que creo que está 3€ 2,99 90% de descuento Casi siempre suele estar Rebajado ¿Vale? También te digo Es un juegazo Que tienes que darle una oportunidad Porque estoy seguro Que te va a encantar Antes os recomendé El Wasteland 3 Puedes dejarme también Que os recomiende También este King Arthur Night's Tale Un juego también De estrategia Por turno El Wasteland Era más bien Enfocado en un mundo Post apocalíptico ¿Vale? Así futurista Este es una Fantasía medieval Oscura Con Con el rey Arturo ¿Vale? Ya estáis viendo Que bueno Que visualmente Aquí este hombre Que está jugando Se ve muy bien Gráficamente Muy chulo Un gameplay Muy bueno Y bueno Pues lo tenemos Por 17,99 Con un 60% De descuento Si os gusta Este estilo ¿Vale? Al igual que con el Wasteland Este Yo os lo recomiendo También Porque es muy buen juego Y bueno Por 18€ Pues Para este estilo De juego ¿Vale? El Wasteland No tenemos más barato Pero también lo tenemos En el Game Pass Que si tienes Game Pass Pues cómprate este Y el otro Lo juegas en el juego En el Game Pass Y este ya os digo Que está muy chulo Como veis La exploración El movimiento libre Los combates Son muy buenos Bueno Pues podéis darle Una oportunidad Por 18€ Ahora Os recomiendo Otro juego Otro shooter En primera persona ¿Vale? Con este Robocop Rogue City Te digo Más o menos Igual que Con Dragon Ball Si naciste En los años 80 Por ahí Has crecido Con Robocop Seguro Yo siempre Cuando chico Y veía las películas Iba por mi casa Andando como Robocop Me encantaba Y bueno pues tenemos Este shooter En primera persona Que la verdad Que les ha quedado Muy bien De hecho Al principio del trailer No sé si lo habéis visto Salía una frase Que si te gustaba Robocop Pues este juego Está hecho para ti Y la verdad Que salió No hace mucho Como digo A finales del año pasado Y lo tenemos A 29,99 Con un 40% De descuento Que Bueno Pues creo que Es una buena oferta Para Si te gustan Los juegos de shooter En primera persona Y si creciste Con Robocop Como hice yo Así que nada Aquí queda Esta recomendación También Y si te gustan Las historias De robots En el futuro Una buena narrativa Pues dar una oportunidad Este Detroit Become Human Que es de Quantic Dream Vale Que tiene muy buenos juegos En cuanto a narrativa Y demás Gráficamente Veis que El juego es espectacular Y estoy seguro Que el juego Os va a gustar Y os va a sorprender Y os va a sorprender Y os va a gustar Por 15,99 euros Con un 60% De descuento Creo que Si no Si no lo has jugado Creo que es una Muy buena oportunidad De jugar Esta pedazo De historia Que estoy seguro Que si os gustan Los juegos narrativos Os va a encantar Antes lo nombré Cuando os hablé Del Ender Lilies Y es que Ori and the Blind Forest Es un juego Que tenéis que jugarlo Si o si Si os gustan Los juegos De desplazamiento lateral Ya que este juego Cuenta una historia Muy bonita Visualmente Es espectacular Precioso Y bueno Pues es un Es el típico juego Que todo el mundo Tiene que jugar Lo tenemos Con un 75% De descuento A 4,99 Este es el primero El segundo También está en oferta A 9 euros y pico Pero bueno Si no juegas ninguno De los dos Te juegas primero al 1 Y el 2 Ya te lo pasará Más adelante Porque estoy seguro Que si juegas al 1 Te van a entrar ganas Seguro de jugar al 2 Creo que este también Está en el Game Pass Por lo tanto Si tiene Game Pass Pues júgalo ahí Si no Por 5 euros Es un juego Que estoy segurísimo Son de esos juegos Que lo puedes recomendar Tranquilamente Porque está seguro Que le va a gustar A todo el mundo Bueno y para finalizar Os dejo este Stanley Parable Un juego Se puede decir Que es un Walking Simulator Vale Pero un Walking Simulator Que os va a sorprender Hay un narrador Que nos va diciendo Lo que tenemos que ir haciendo Por ejemplo Stanley Entra por la puerta De la izquierda Pero Nosotros podemos hacer Prácticamente Lo que nos dé la gana En vez de hacer Lo que ha dicho El narrador De entrar por la puerta De la izquierda Podemos entrar Por la puerta De la derecha Y entonces Crearemos una Una serie De De sucesos Vale Vamos cambiando la historia Vamos cambiamos el final Un juego Con un humor Muy bueno Un juego De esos que Por mucho Que te cuente Hasta que no lo juegues Tú No vas a saber Lo bueno que es Como veis Crítica Muy positiva Y es un juego Que te va a salir Por 7,39 Un 50% De descuento Pero también Tenemos el ultimate Y el ultra pack Vale A 11,03 Ya depende de ti El que prefieras Comprarte Vale Si la versión estándar O la que trae ya Más cositas Y lo que si Estoy seguro Que si te lo compras No te vas a arrepentir Y bueno Pues por mi parte Nada más Estos son los juegos Que yo he seleccionado En estas ofertas De primavera Ya os digo Que no ha sido Gran cosa Vale Muchos juegos Suelen estar A este precio Esperemos Que en las ofertas De verano Traigan Cosas más interesantes Que ya Os adelanto Que os traeré También Vídeo Y bueno Pues por mi parte Nada más Si os ha gustado Estas recomendaciones Si os ha gustado El vídeo Si os vais a comprar Algunos Os agradecería Que me dejarais Un fuerte like Que os suscribáis Si no lo estáis Que activéis La campanita Para que Youtube Os notifique Cada vez que yo Subo un nuevo vídeo Y que compartáis En vuestras redes sociales Quedan poquitos días Para que acaben Estas ofertas Por lo tanto No te lo pienses mucho Y por mi parte Nada más Espero que paséis Un buen día Espero que me veas En el siguiente vídeo Y un saludo gamers ¡Gracias!